Música Amigos, vamos a continuar y vamos a continuar aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca Y con nosotros está nuestro querido Fernando Martínez Dalmau Don Fernando, si yo le digo que Israel tiene un botón nuclear que podría dejar a Pedro Sánchez desnudo ante el mundo Respóndame rápido, usted que diría en 30 segundos Que se lo merece Pedro Sánchez y que es muy posible Amigos, vamos a continuar, también está con nosotros el doctor Juan Jara Doctor, la misma pregunta, buenas noches Lógicamente ese botón nuclear también lo tiene Marruecos Y yo creo que además tiene más o menos la misma información Estamos hablando de que Marruecos sabe perfectamente quién hizo el 11M Pero claro, mientras tenga un títere en Moncloa Y Marruecos tenga aquí una colonia de un país desarrollado Un país subdesarrollado que no lo domine Pues no pasa nada Pero claro, Israel Ojo, Israel ha sido atacado directamente con Sánchez El gobierno de España se ha puesto al lado de los terroristas Ha sido, ahora mismo es el pórtavo de jamás Y esa bomba nuclear que tiene Israel Que todo el mundo sabe La puede lanzar a los medios de comunicación Y acabar también con el Sátrapa ¿Usted qué diría de esto en 30 segundos? Entendiendo que la bomba nuclear es metafórica, ¿verdad? Porque no deseo la muerte de nadie, lógicamente Por muy desastrosa que sea la gestión que hace frente a su gobierno Pues que ya están tardando, don Jesús Mayor vergüenza que la que nos hace pasar este tipo Con la presencia de turno de la Unión Europea Cada vez que sale por ahí España se ha convertido en el asmerrey del mundo O sea, es una vergüenza, sinceramente O sea, es que no tenemos ningún peso, ninguna influencia Gracias a este presidente del gobierno No exclusivamente, que también hemos influido otros Pues seguramente, seguramente que lo que ha salido es todavía peor Que lo que hemos visto Pero luego, lo vamos a contar Mientras tanto, vamos a hablar de esta noticia Que ha escrito, pues, un gran periodista Uno de los periodistas, yo creo, más importantes De los últimos 20 años de España Que se llama Una reunión envenenada Ahí la tenemos, esa noticia Tenemos al otro lado de Sky A nuestro querido Roberto Centeno Don Roberto, ¿estará usted de acuerdo que esta noticia Ha sido escrita por uno de los mejores O si no, el mejor periodista que tiene aquí España? Sin la menor sombra de duda Y además, tengo que decirte Que un tema que luego comentaré Que tenía una duda Para preguntarle la razón Luego explicaré cuál Pero no me ha cogido el teléfono Supongo que me llamará luego Sin la menor duda O sea, eso no... No queda duda Don Roberto, una reunión envenenada ¿Por qué la reunión de Sánchez y Fijó Es una reunión envenenada? Bueno, vamos a ver Por seguir el orden de la propia noticia Menciona, muy bien traído además El hecho de que Nadia Calviño Esta incompetente absoluta Que la OCDE la había calificado Como la peor gestora económica de Occidente Y que le han nombrado Presidenta del Banco Europeo de Inversiones Que manda narices Se ha permitido hacer el comentario De que, bueno, de que el señor Fijó Si le llaman de Moncloa Hay que ir No tiene por qué saber a qué Pero cuando a uno le llaman de Moncloa Dice esta miserable Esta mentirosa con patas Que nos ha estado engañando A los españoles Un día sí y otro no Con las cifras económicas Dice Si a uno le llaman de Moncloa Se va y punto Vamos a ver Mariquita Pérez Porque eres igual que Mariquita Pérez Aparte de todo lo otro que he dicho Incompetente absoluta Y una mentirosa con patas Si el rey El rey llama a Bildu Llama a RC Llama a Junpercat Para, en medio de nombrar El nombramiento del presidente de gobierno Para preguntarles A quién A quién van a votar Y no le hacen absolutamente ni caso Calviño, ¿eso qué es? Eso para Calviño es pura democracia Es decir Que si un forajido Un criminal Un traidor Como Sánchez Te pide Que vayas a Moncloa Se va y punto Y cuando el rey Llama a estos traidores A estos terroristas A estos criminales racistas Y no van Eso es solo pura democracia No tienes vergüenza, Calviño Sigo Sigo Yo, de todas maneras Al final del día Aquí La pelota Está en el campo Del señor Feijó Si el señor Feijó Va a esta reunión Verdaderamente Quedará como lo que es Como un cobarde Total y absoluto Porque lo primero Que tendría que decir Feijó Es Mire usted Señor presidente Yo no me voy a reunir No me voy a reunir Con un presidente Del gobierno de España Que se va a reunir Con un forajido Que está huido Fuera de España Y lo dice Urbi et Orbi Para negociar Además La destrucción De España Yo con usted No me voy a reunir Pero digo más Es que Lo que tenía Que decir Lo que tenía que decir Ya Lo he dicho En varias ocasiones Pero lo vuelvo A repetir Lo vuelvo a repetir Lo que tiene que hacer La oposición Para echar A este señor Es dejarse De teatrillos De Que es lo único Que están haciendo Puro teatrillos E ir A donde tienen Que ir Y donde pueden ir Que es Primero Ya lo dije En su momento Cuando se hizo A vaciar El Estado Lo que tenían Que haber hecho Cuando nombraron A este forajido Traidor Y enemigo De España De Sánchez Y empezó La votación Cuando llegara El primero De los criminales Golpistas Terroristas Etcétera Que le tocara votar Tenían que haberse levantado Y haberse marchado Del Del Congreso Tanto el PP Como Vox Tenían Que Tenían que Salirse De todas Las instituciones Del Tribunal De cuentas Del Consejo Perdón Del Tribunal Constitucional Del Tribunal Supremo De todas Y cada una De las instituciones De este país Del Banco De España De todos Los sitios Es decir Eso es Lo que tiene Que hacer El señor Feijó Lo va a hacer No lo va a hacer Porque es Un cobarde Bueno Feijó Dijo Recuérdenlo Ustedes Y si no lo recuerdan Se lo recuerdo yo Que él Cuando llegó A Madrid Que vino Para presidir El partido Dice Que él Dice Yo vengo aquí Para ganar Para ganar Las elecciones Estas elecciones Y si no gano Me volveré Otra vez A Galicia ¿Se ha vuelto A Galicia Otra vez Este señor? En absoluto Y el culpable De haber perdido Las elecciones Es él Y luego Por último Has hecho Una pregunta A mis Queridos Compañeros Sobre La información Que tiene El Mossad Eso es Una cosa Que lo he hecho Lo he dicho Por activa Por pasiva Lo he publicado En 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 X Lo que era Antes Twitter En inglés Sobre todo en inglés Porque la parte De Twitter En inglés Lo leen Todas las Agencias de inteligencia De X De Elon Musk Lo leen Todas las agencias De inteligencia Mundiales Y Ahí Lo he explicado Por activa Y por pasiva Es más Le mandé una carta A la embajadora De España Aquí Que no me contestó Explicándole Antes de que ocurriera Antes de que Sánchez Se pusiera Contra el pueblo judío Y se pusiera Al frente De Jamás De portavoz De Jamás El hecho De que los fondos Europeos Están sirviendo Para financiar A Jamás A través De estas Asociaciones De Podemos Y Etcétera Etcétera Y que eso Ella Lo podía cortar Si quisiera Bueno Pues entonces La pregunta Es decir Mosad Podía cargarse Fácilmente Y en cinco minutos A este canalla Filtrando Toda la Parte de la Información que tiene No lo ha hecho ¿Por qué no lo ha hecho? Me dicen Algunos judíos Amigos Que es que Israel Es muy cuidadoso Con esto Y lo hará En el momento Que le convenga Y digo Joder Sí Pero es que Yo creo Que este momento Nos conviene A todos Y decir aquí También O sea Usted sí Que sabe Perfectamente Que Israel Puede Apretar El botón Nuclear Y directamente Esa información Destruiría Pedro Sánchez Sí Total y Absolutamente Vamos a ver Esta información Sabe Todo De Pedro Sánchez Sabe Quienes son Los autores Precisamente De los Crímenes Aquí De los crímenes Terroristas Sabe Todo lo que Ha pactado El señor El señor Sánchez Con Marruecos Con Venezuela Sabe Y Los Entendidos En el tema Piensan Algunos Directores De periódicos Conocidos Digitales Me lo han comentado La parte más débil De la cadena Con todo No es No es Sánchez Es Zapatero Zapatero Es un auténtico Criminal Zapatero Está Representando Bueno Llamaré criminal Dirá usted Que está con los criminales Pero vamos Hay que tener cuidado Criminal en el sentido De delictivo ¿Qué delito Ha cometido Zapatero? O presuntamente Ha cometido Presuntamente Presuntamente Él está representando El cártel De los soles Es el mayor cártel Narcoterrorista De América Que está formado Por los generales De Maduro Y él Le representa Fuera de España Él Ha recibido Y está recibiendo Dinero De esta gente Y no Y no Lo ha ocultado No sabemos Las cantidades Pero yo lo que digo O lo que dicen Estos Estos Directores De periódicos Españoles Es Zapatero Es el eslabón Más débil De la cadena Y los israelíes Lo tienen Todo Absolutamente Todo Y ahora Lo que les iba a decir Es que El viernes pasado El señor Sánchez Llamó A Eli Cohen Eli Cohen Es el ministro De asuntos Exteriores De Israel Para hablarle De un tema Muy urgente El Eli Cohen No se le puso Al teléfono Y le llamó Varias veces El viernes pasado El viernes pasado Y Bueno Ya puede Entonces Hombre Yo te digo Lo que les digo A mis amigos israelíes Si no os ponéis Al teléfono Si el señor Netanyahu Le llama Abiertamente Dice Que es un criminal Que Perdón Que es un terrorista Que Es lo mismo Que un criminal Que es un terrorista A Sánchez Y esto No lo sacáis Porque Os conviene Esperar Al momento Más adecuado Pues sois unos desgraciados Porque nos estáis Haciendo la puñeta Y bien hecha Y bien hecha A los españoles Pero respecto A tu pregunta Tienen el botón nuclear Tienen todos los botones nucleares Porque saben todo De estos De esta banda Banda de miserables Y que están destruyendo a España Si eso no es ser criminal Ya me contarás tú Que es Y ahora Hay una cosa Lo último Don Roberto Solo le dejo 30 segundos Para que 30 segundos No, no Pero para que usted Escuche 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 Tiene usted 30 segundos Para que usted Lance un mensaje De Navidad A todos los Telespectadores Ah, bueno Eso ya es otra cosa Muy diferente Pues nada Queridos amigos Que celebréis La Navidad En familia Lo mejor posible De la manera Tradicional Con Los villancicos Con El Belén Otros Bueno El Belén Y el árbol de Navidad No son incompatibles Yo tengo un árbol de Navidad Con el Belén Debajo Así que no son incompatibles En absoluto Y os deseo lo mejor Para estas Navidades Porque el año que viene Dios dirá Y no creo que Dios Nos tenga En Muy alta estima Bueno Roberto Centeno Un fuerte abrazo Y feliz Navidad Cuídese mucho Feliz Navidad A todos Y efectivamente Vamos A seguir hablando De este tema ¿Por qué? Porque el señor Vera Ya Nos ha adelantado Un poco Al principio Del programa Esto es muy serio Y lo que dice Don Roberto Centeno Claro Los judíos Están directamente Guardándose esa información Para cuando Ahí le interese No para cuando Le interese A los españoles ¿No? Pero en qué momento Puede interesar A Israel Publicar O filtrar Pues esas intimidades Que destrozarían O dejarían al desnudo A Pedro Sánchez Bueno Todos estos son suposiciones Porque como usted Se puede imaginar Y todo el mundo sabe Los servicios secretos Nunca van contando Ni lo que tienen Ni lo que van a hacer Vamos Entonces no serían Servicios secretos Serían la oficina De información De Sánchez Que es otra cosa Pero hombre Sí Lo que es evidente O sea Aquí hay una cuestión Que es que Todo el escándalo Pegasus Viene porque hay Una empresa israelí Que se llama NS Group Que es una empresa De seguridad Que por la primera parte Me parece que cobró 6 millones de euros Por un sistema De espionaje Pues que consistía En que te llamaban Al teléfono Y a partir de ahí No hacía falta Ni que contestara Sino que directamente Ya te activaban El micrófono Y todas las interioridades Y se enteraban De cuál era Toda tu trayectoria A través del teléfono móvil Curiosamente Y como se hizo público Resulta que El teléfono móvil Del presidente del gobierno Estaba infectado Y el de la ministra de Defensa Y el ministro de Interior Y dices Oye ¿Cómo es posible esto? ¿No? El teléfono del presidente Del gobierno Menudo fallo Bueno Pues porque Los servicios Que tiene esta empresa Pues son muy adelantados Y efectivamente Lo consiguieron infectar Por tanto Tienen sobre Pedro Sánchez Toda la información Toda la información Que te puede dar un móvil Todas las llamadas Y las conversaciones Que ha podido tener Con Zapatero Pero no solamente con él Sino con tantísima gente Y bueno Y otras cuestiones Que vaya usted a saber Por tanto Y sabiendo eso Sánchez ¿Cómo tiene las narices De convertirse en el portavoz De jamás Y de insultar a Israel En su propia tierra? No, porque sabes Usted ocurre Que en un momento determinado Uno Cuando se ve con tanto poder Que luego no es tanto Porque el poder Se tiene Y a los dos días Se puede acabar Pero cuando ves Él sale de la investidura Se ve como No sé Como una estrella mundial Y entonces dice Bueno, yo aquí acabo Con todo el mundo Y se dedica a insultar Al PP y a Vox En el pleno del parlamento Y luego pues lo hace Con Israel Pues de esta forma Que De esta forma Que Hombre Diplomáticamente Pues no era Una forma muy Muy aceptable Vamos Nada aceptable Porque claro Hay que conocer Cómo funciona Israel Y cómo funcionan Pues efectivamente Los servicios secretos Israelíes Y luego lo mismo Ha hecho en el parlamento europeo Entonces claro ¿Quién tiene la información Esa? Pues sabemos Que la tiene Marruecos Y que evidentemente Si es una empresa De seguridad Israelí Pues la tiene El Mossad Porque es lógico Que lo tenga Ahora Estos son especulaciones ¿Lo va a hacer público? No, pues no sabemos Pero evidentemente ¿Y cómo lo harían público? Bueno Que digamos Quién tendría la exclusiva Y cómo lo utilizarían Ah bueno Eso vaya usted a saber Pero bueno Hay mil formas ¿Hay alguna información Que nos indica algo? No, no Lo que hay son Lógicamente Los ámbitos Que aquí llamamos Las cloacas Y otros llaman el pantano Pues hay mucha circulación De información En el sentido De que hay una Que es muy fácil Que se lo filtras A un medio De comunicación Global Importante Imagínese El New York Times La Fox El Washington Post O esa cadena De periódicos Que globalmente Sacan Exclusivas Presuntas Que no son tales Exclusivas Porque son Informaciones Que te dan Directamente Y que luego Las sacas Bueno Pues eso O sea Salvo Que claro Ahora Sánchez Si ve Que efectivamente Eso pudiera ser Un peligro Imagínese Pues decida Que va a hacer Lo que sea Como hizo en su día Con Marruecos Y hace la operación Del Sáhara Y entonces Ahora empieza a decir Todo lo contrario De lo que ha dicho antes Lo cual tiene un problema Porque evidentemente Él tiene unos socios Ahí en el gobierno Que no son justamente Muy pro israelíes Sino que son Todo lo contrario Entonces Lo tiene complicado Pero bueno Algo tendría que hacer Porque efectivamente El teléfono suyo Y esa información Que está por ahí Y que algunos En algún momento Pueden tener la tentación De utilizar Ahora viene la pregunta Del millón Y voy a Tener en cuenta Lo que ha dicho El señor Jara O sea De Sánchez Ya han salido Barbaridades O sea Ha vendido Marruecos Ha vendido Se ha vendido Ante los Proetarras Ante los Ante los Ante los Ante los Golpistas Ha pactado Con los Comunistas Cuando decía Que no Iba a pactar Ha hecho Lo nunca escrito O sea Dicen que su libro En vez de Tendría que ser Mentira firme En vez de Tierra firme O de mentira ¿Qué información Supuestamente Y según Lógicamente No podemos confirmar Sería tan 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 fuerte Que directamente Tumbaría Pedro Sánchez Es que no lo sabemos Lo que puede haber Pero que puede ser Pero imagínese Vamos a especular No, no No voy a especular De cosas Pero usted se puede Imaginar Que ahí Puede haber Absolutamente De todo Ahora Lo más importante No es eso Lo más importante Es que Hasta ahora Sánchez ha tenido Digamos la suerte De que las cosas Que ha hecho Las ha hecho aquí Y se han quedado En la política En la pequeña política Española Por así decirlo Si tú empiezas A tener una oposición Hostil Y contundente En Europa Y además tienes En este caso Al Estado de Israel Y cuando dices Al Estado de Israel Tienes que decir También a los Estados Unidos Porque están Íntimamente unidos En prácticamente En casi todo Si hay una presión Fíjese usted Lo que le duró A Zapatero Lo que le duró A Obama Zapatero ¿Se acuerda? En cuanto Obama Le llamó a Zapatero Le dijo Ya se acabó todo Pues porque aquí Hay cosas que funcionan También Y es la presión Internacional De esos poderes Que algunos dicen Que no existen Pero que sí Que existen De verdad Y cuando eso se moviliza Destruyen al que sea Y efectivamente Solo tienen que buscar Una excusa Y la excusa puede ser Más grande O más pequeña O más mediana Pero cuando la quieren utilizar Si te has creado Muchos enemigos Te destruyen Sí o sí Y evidentemente Esos enemigos No son Ni el Partido Popular Ni Vox Porque por mucho Que sean importante Vox y el Partido Popular Ya sabemos que llegan Donde llegan Esto es otra cosa Bueno yo lo que Evidentemente Mi tesis va por ahí El principal problema Que tenemos Es que se está ganando Muchos enemigos Se está ganando Muchos enemigos internos En España por supuesto Ataca nuestra unidad nacional Ataca nuestra soberanía Nuestro artículo 2 Nuestro artículo 14 De la constitución española Ataca nuestro código penal En cuanto al terrorismo Del 571 al 580 Ataca también A nuestro tribunal A nuestros tribunales A nuestro tribunal supremo Con la sentencia del 459 Que fue la del proceso Y ataca a nuestro tribunal Constitucional Y ha atacado A todos los poderes Pero es que internacionalmente Igual Estamos hablando de Israel De un estado como Israel El grupo en ese grupo Es uno más Como hay otros más Yo tengo conocidos En Excite En otros grupos Y evidentemente También están molestos Con la actitud Que ha tenido El señor Sánchez Con el tema de jamás Porque es impresentable Esta actitud Porque aparte de ser Impresentable Es que hay que ser Canalle y miserable Apoyar A unos terroristas Que han cometido Actos terroristas Internacionales Además Actos terroristas Internacionales El señor Sánchez Es usted igual De terrorista Que lo está haciendo En España Apoyando A ETA A Grapo Al FRAP A la extrema izquierda Y a los partidos Independentistas Ahora Como es normal Apoya al terrorismo Internacional Como es jamás Es lo que ha hecho La izquierda Usted es así Porque la izquierda Es así Y entre otras muchas cosas Usted sabe perfectamente Que apoyando el terrorismo De alguna manera Se está enfrentando A todos los grupos Que pueda haber Internacionales Ya no hablo De los países Sino de los grupos Verdaderamente fuertes De empresas fuertes Internacionales Porque no van A venir a España Y no van a financiar A España Ni a sus empresas Ni van a estar aquí Pero yo por centrarme Mucho Que es lo que puede tener En ese grupo O sea Pegasus Del señor Sánchez Pues evidentemente Podemos hablar Pero voy a hacer La pregunta que le he hecho El señor Vera Y usted acaba Haciendo un relato De barbaridades Que ha hecho el señor Sánchez ¿Qué información Puede tener Tanto Marruecos Y en este caso Estamos hablando De Israel Para que directamente Sánchez Quede desnudo Ante el mundo Y directamente Tenga que desaparecer De la política ¿Qué tienen que tener? Porque Bueno Estamos viendo Cosas muy muy gordas Tiene que ser Un órdago Directamente El que tiene Israel ¿No? Es que se viene ¿Usted qué sospecha? Yo estoy sospechando Directamente Evidentemente No tengo la certeza Pero yo tengo la sospecha Que es evidentemente Todos aquellos pactos Internacionales Que este señor Está manteniendo A espaldas De nuestro parlamento De nuestra soberanía Y de nuestra unidad Territorial Con grupos terroristas Filoterroristas Con grupos Extranjeros Que en este momento Se están financiando A través del narcotráfico Y del terrorismo Para entregar Indominiosamente Como hemos hecho El Sáhara Para apoyar Directamente A Hamás O para entregar Lo que representa La nación española Y la unidad territorial A delincuentes Como son los separatistas De Bildu Y los independentistas De Cataluña Y para mí Esa es la información Crucial Que en este momento Puede albergar Gente como NS Group Como Excite O como algún otro Digámoslo Grupo Que de alguna manera Ha tenido algo que ver Con Pegasus Repito Todas esas conversaciones Todas esas puntualizaciones Y todas esas matizaciones A lo que está representando El verdadero ataque Del cual está Siendo El verdadero protagonista El señor Sánchez Que es acabar Con la unidad nacional Es acabar Precisamente Con La paz internacional Apoyando a Hamás Y moviendo Se a favor Del partido demócrata Y de los que quieren Una guerra en Europa Y entregando Parte del territorio Español Como es el Sáhara Creo Que esa es la verdadera Información Que en este momento Le podría hacer mucho daño Al señor Sánchez A este delincuente A este personaje Que quiere acabar Precisamente Con todo Porque Él mismo Se tacha Como Como gran estadista Cuando lo que es Un verdadero Genocida Y un verdadero Genocida A ver Que es lo que decimos Un verdadero genocida No hemos metido Ningún genocido Sí Un verdadero genocida En el sentido Intelectual En el sentido Intelectual Con nuestras leyes Con nuestra unidad Territorial Y con la paz Interna Y con la paz Internacional Que en este momento Él se está Está haciendo Grandes No nos vengamos Arriba Es un genocida Intelectual Este señor Bueno bueno Es un genocida Intelectual Decía el santo Que de la abundancia Del corazón Habla la boca Entonces cuando Vemos Como este En fin Este dictador Que tenemos En el palacio De la moncloa Como presidente Del consejo De ministros Se dedica A hacer Pues eso Pasa a casa De un presunto Aliado De una democracia Al uso En condiciones Y le insultas En su casa Llamándole de todo Cuando en realidad Los que han sido atacados Han sido los Los israelitas En su propio suelo En su propia casa Justo en un festival Musical Dedicado a la paz A promover la convivencia Pues lógicamente Está claro Que Él tiene Claro Donde tiene el pesebre Si mañana Pegasus Se abre Y aparecen Sus Presuntos Leos de faldas Sus negocios Con alguien Ilegal Sus problemas Familiares O Los negocios De su suegro Cosas Que te duelen A las personas Nos preocupan Siempre las mismas cosas Claro Cada uno Tenemos una escala ¿No? Son las cosas Que realmente Te pueden Atrapar Los acuerdos Con Junts Pues Si están todos los días En el país Si lo anuncian Con 24 48 O 72 Horas El grupo Prisa Si es el vocero Del gobierno Eso En fin No creo que no le preocupe Seguramente Le romperían los tiempos De la gestión De toda esa información Pero lo que le preocupa Son los temas Escabrosos Los que nos preocuparía Cualquier persona De bien No porque él sea de bien Sino porque te preocupa El escándalo Que te cueste una dimisión Entonces Él tiene claro Que si mañana Salta Algún servicio secreto Y canta a las 40 Él Lo que no va a poner en riesgo Es Donde tiene el pesebre Pactado Que es el pesebre Que estamos pagando Todos los españoles ¿No? ¿Dónde tiene el pesebre? Él lo sabe Yo no Yo me lo puedo imaginar Puedo opinar Pero realmente Lo que está protegiendo Es su pesebre Él ha intentado jugar A la gran política Occidental Secretario general De la OTAN Y le han dicho Que ni hablar Pero así Esto parece ser Que se sabe Porque se ha filtrado De fuentes de la Casa Blanca Ni hablar Tienes comunistas En tu gobierno No va a generar No vamos a generar Un problema Con la seguridad mundial Porque tú Seas el secretario general De la OTAN Y entonces Esto parece ser Que se ha dicho así Muy a las claras Según he podido ver En fin De diferentes fuentes Ya publicadas No es fuente directa Ni mucho menos Entonces realmente Lo único que me choca De todo esto Es que el que tiene Una relación Lo hemos comentado ¿Verdad? Don Antonio Privilegiada Con hebreos Con judíos De alta alcurnia De muchísima potencia Económica Y influencia Como se diga En español Influenciadora Tampoco está bien dicho Con mucha capacidad De influir En muchas decisiones Económicas En muchos gobiernos De medio pelo De todo el mundo ¿Cómo se permite el lujo De ir contra sus propios intereses Cuando es la mano Que mece la cuna O por lo menos Eso lo ha hecho creer En algún momento Al señor Soros Entonces eso es lo que No me termina de cuadrar Pero seguro Que nos acabaremos enterando ¿No? De dónde está Dónde están las claves De eso Porque está clarísimo Que está alineado Miren Yo no puedo evitar decirlo Y es una opinión Y es que El hecho de que Calviño Que tiene un pie fuera Y el otro también Anuncie la compra Del 10% de Telefónica Tiene que ver Con la presencia De Saudí Telecomunicaciones Con un 5% Porque hay que hacerle El caldo gordo A Irán O sea Esto tiene que ver Con la contraofensiva Iraní Contra los intereses Saudíes en España No puedo evitar pensarlo Y a lo mejor me confundo ¿Verdad? Porque mucho habla Mucho se equivoca Entonces no puedo evitar Que pensar Que realmente Es una maniobra Para Apagar Frenar Esa ofensiva Comercial De potencia económica Que tiene Arabia Saudita En España Por el motivo que sea Entonces yo creo Que le está haciendo Bien Defendiendo los intereses De Irán Entonces yo creo Que sus intereses Van por Irán Van por Venezuela Pues donde está Zapatero Ha estado Ha estado Ante Sánchez O al revés Entonces No entiendo muy bien No sé si Don José Antonio Podrá No Yo lo que veo Ahí Es que bueno Lo que decíamos Es que Sánchez Consigue Esa nueva investidura Y él ya Se cree Que tiene Todo el poder Del mundo Y que es capaz De ser un líder mundial Y es un gran líder europeo Y entonces Pues en fin Se cree más grande Lo que en realidad Pedro Kissinger Y entonces Pues por eso Llega ahí A Bruselas Al Parlamento Europeo Y se comporta Como se comporta Con ese estilo Impropio De una persona Que es el presidente De turno De la Comisión Europea Porque eso No se hace nunca así Hay que tener en cuenta Que él va allí Y lo que tenía que haber hecho Era hablar de la presidencia española Y no habló nada Es que se dedicó Se dedicó A enfrentarse Con el líder Del Partido Popular Europeo Que es el partido mayoritario En el Parlamento Europeo Y bueno Y lo mismo Que hace con Israel Claro Se va allí Y justamente Oiga Si vas a ir Para meterte con Israel No vayas Mejor te quedas aquí Y no digas nada Porque al fin Diplomáticamente Esto es un error Por mucho Que él Pues Que no Que no lo hizo Con tacticismo Porque fue Muy Muy frontal Su Su declaración Contra Israel Y delante de Netanyahu Claro Esto Netanyahu Una declaración De guerra Básicamente Y sobre todo Además Tienes luego La mala suerte De que es que Los de Jamás Dicen Que este es nuestro Héroe Entonces claro Es lo peor Que te puede ocurrir Porque al fin y al cabo Parece que tú eres El defensor De jamás De los terroristas De jamás Y esto es tremendo Entonces Bueno Pues al final Claro Él va Desobrado Él está allá Se considera que está En unos niveles Que va desobrado Porque efectivamente Él tiene grandes padrinos Por supuesto Soros Ahora Por muchos buenos padrinos Que tengas Si cometes errores Al final Evidentemente Claro En Europa Es complicado Que te vayan a dar Ningún cargo De nada En estas circunstancias Siempre te lo pueden dar En la ONU Y están bien pagados Todos estos cargos Fíjese usted Lo que le pagan A Calviño De golpe por razo Le van a dar Casi 400.000 euros Al año En fin Que es un dinero Entonces Bueno pues Al final Se irá a mejor vida Le pagarán un dineral Eso sí Perderá el poder Y perderá el Falcon Al que usted hace Mención En tantas ocasiones Pues yo voy a Te hacer una pregunta Señor Dalmón Ya para terminar Por este tema ¿Qué tendría ¿Qué más tendría Que pasar con Israel? O sea Ya hemos visto Que ha ido a Israel Ha insultado Al pueblo de Israel A Netanyahu Ha apoyado abiertamente A Hamas Jamás Le ha aplaudido ¿Qué más tendría Que pasar? O que Digamos Elemento Externo Tendría que incluirse En este panorama Para que Israel Dijera Hasta aquí hemos llegado Esta la gota Que como el vaso Vamos a sacar todo Y vamos a acabar ya Con el sátrapa de la Moncloa Bueno yo pienso Que no mucho más Porque la deriva Que están cogiendo Los acontecimientos Referente Yo antes me estaba Referiendo a él Como un genocidio intelectual No es que es una Es un psicópata Es un psicópata intelectual Está acabando absolutamente Tanto a nivel nacional Como a nivel internacional Con cualquier razonamiento lógico Con cualquier razón Que esté por encima Nada más que de sus apetencias Está acabando precisamente Con el hecho De una Posibilidad de neutralidad De Europa incluida Como presidente De la Unión Europea ¿Qué más podría hacer? Pues yo ya no sé Qué más podría hacer Porque defender A un grupo terrorista Como es jamás Y encima jamás Entrar A decir Que prácticamente Que está absolutamente De acuerdo Es que es Caer en el patetismo Más absoluto Que puede caer Alguien Que un grupo terrorista Te dé la razón Que seas la bandera De un grupo terrorista Claro Este señor Le da exactamente igual Porque aquí Es la bandera De Bildu Y de los independentistas O sea De ETA De Grapo Del FRAB Y de Terrayure Ese es Sánchez Pero le da exactamente igual A Israel le da lo mismo No, no, no No le da igual Porque Israel lo que no quiere Es que exista Un terrorismo internacional Que sea auspiciado Defendido Y promovido Por elementos políticos Como el señor Sánchez O en su momento Fue el señor Zapatero Eso es lo que no quiere Porque le da alas A ese terrorismo Porque el terrorismo Entendámoslo Es un fenómeno internacional No es un fenómeno local Pero el Grapo Ya no existe El FRAB tampoco Bueno La ETA sí El Grapo existe En sus diferentes Partides comunistas El ETA existe En Bildu Y Terrayure Se ha diluido En Junts Y en Esquerra Republicana Digamos que Que Israel Vale más Por lo que calla Que por lo que tiene Respecto a Sánchez Yo creo que En este momento Está callando Pero el golpe de Israel Como pudiera ser El de Marruecos Como pudiera ser El de Marruecos Bueno Marruecos Ahora somos una colonia De Marruecos Directamente O sea Es que aquí estamos tocando Ya muchas cosas Muy complicadas Y muy difíciles Y en este momento Lo que está haciendo Sánchez Está actuando Como un auténtico psicópata Como una persona Desafecta totalmente A cualquier integridad política Ya no referente Al pueblo español Sino Una integridad política Referente a lo que representa La política internacional La política de neutralidad Que debe llevar además Europa Que él es el presidente En este momento Rotatorio De la Unión Europea De una política Repito De neutralidad Ante los hechos De una guerra en Ucrania O del hecho De los atentados terroristas Promovidos por jamás Pero claro Si tú dentro de España Ya te has doblado Ante los que quieren Romper la soberanía nacional Y la unidad territorial Y ahora te doblas Ante el fenómeno Del terrorismo internacional Lo que nos estamos dando cuenta Es que en el fondo Tú lo que eres Eres un auténtico psicópata Un genocido intelectual Y lo único Que promueves Defiendes Y auspicias Es la ruptura total De la Unión Occidental Pues amigos Ahí tenemos Las palabras De nuestros invitados Y atención A esta noticia Atención Porque La ministra de infancia La tal El Sira Arrego Pues al parecer Amigos Tiene un hermano En Palestina Y en la universidad Que está este hermano Están recibiendo Miles y miles O millones De euros En subvenciones Ojo Que esto es muy importante Con lo que ha dicho El señor Dalmau Por una sencilla razón Porque No solo Sánchez Se ha reivindicado Como el defensor De jamás O Directamente El enemigo De Israel Más que el defensor De jamás Sino que además Muchísimas ONGs Que están allí Son ONGs relacionadas Con Sumar Con Bilu Etcétera Y ahora descubrimos Que la ministra Sira Arrego La ministra de infancia Pues tiene un hermano Precisamente allí En una universidad Donde se recibe Miles y miles De euros O incluso Millones de euros Tenemos al otro lado De Skype A don Gabriel Buenas noches Don Gabriel ¿Cómo está usted? Hola Buenas noches amigos Encantado La primera pregunta Bocajarro Que le voy a hacer a usted Ese dinero Que llega A la universidad Donde está El hermano De la ministra Pues dando clase No se sabe bien No se sabe el cargo Que tiene Pero seguramente Que tiene un cargo Importante ¿Es todo para educación En Palestina? ¿O puede ser dinero Que si llega a la universidad Y la universidad Está controlada Controlada por jamás A lo mejor ese dinero Directamente no va a la universidad Y va a otros lados ¿No? Bueno Esa es un poco Una pregunta Jesús Porque precisamente Esta información La tenemos Gracias a la colaboración Ciudadana ¿Verdad? Que nos han remitido Ahí a través De las redes sociales Y no ha sido fácil Poder identificar Y saber Que este Era Este señor Es el hermano De la ministra De infancia Porque Él figura En la facultad Él es decano De la facultad O sea Es un alto cargo Que es Que gobierna Directamente La facultad Y tiene que tener Relación directa Con los Oligarcas De jamás Efectivamente Son tres decanos Él está en la facultad De arte Y tal Aparece ahí Como Yacid El Rifai Pero luego Bueno A través de las investigaciones Y precisamente A través De esa Cuenta De correo electrónico Allí Yacid Se evidencia El verdadero Apellido Que es Yacid Bueno El mismo Apellido Que la Que la Ministra ¿No? Yacid Abed Rego Realmente Ese es el verdadero Apellido También nacido En Valencia Igual Que esta Ministra Sira Abed Rego Que por cierto Ya sabemos Don Jesús Y queridos Amigos Que estáis en el plató Que los estoy diciendo Se estoy diciendo Hace bastante rato Pues esta Ministra Recordemos Que votó A favor De que esos Dos mil niños Ucranianos Siendo ella Parlamentar Europeo Para que puedan ser Deportados Niños ucranianos A Bielorrusia Esto está Prohibido Por la Corte Penal Internacional Y es realmente Terrible Que esta señora Que ha condenado A esos dos mil niños De los cuales No todos eran huérfanos O sea Tenían padre y madre En Ucrania Hayan sido Trasladados A la fuerza Un traslado Forzoso A Bielorrusia Y que esta señora Que ha apoyado A ese A ese traslado De estos dos mil niños Sea en España La ministra De infancia Adolescencia ¿Dónde? Pero ¿Cómo podemos Entender Que una persona Un monstruo Como este Que haya permitido Y que esté apoyando Eso Pues sea En España La ministra Y encima Ahora mismo Nos estamos enterando Que está Su hermano Recibiendo Toda esa barbaridad De dinero Vamos a poner en pantalla Vamos a poner en pantalla Pues unos pantallazos De las subvenciones Que ahí tenemos De las subvenciones Que es La Asociación Comité Español De la UNRWA Es la que recibe Ese dinero ¿No? Sí La UNRWA Aparentemente Es Pues un comité Un común subcomité De Naciones Unidas Que yo me pregunto ¿Por qué Le estamos dando Desde España Por ejemplo Una subvención En noviembre Están saliendo en pantalla Las diferentes subvenciones Que estamos dando A estos señores Correcto Pues la última Que estamos viendo Esas de 5 millones de euros O sea Subvención y entrega Dineraria Sin contraprestación Directa A 5 millones de euros Directamente A esta ONG Que no se sabe Tampoco Porque si es Una subdelegación De Naciones Unidas Específicamente Para el tema Palestino Es que no entiendo ¿Por qué? Porque ya España Ya A Naciones Unidas Aporta directamente A la central O sea Que estamos viendo ahora Que estamos aportando A la central Estamos aportando A ACNUR A todas esas Subdivisiones Que tienen Naciones Unidas Por tanto La cantidad De dinero Es ingente 5 millones aquí 70.000 Bueno O 50.000 O sea Son como pequeñas Así como pequeñas Partidas 120.000 Para la universidad Del hermano Vamos a sacar La imagen De la universidad A ver si no la ponen En pantalla De lo que La imagen No De la subvención De la universidad A ver si no la ponen En pantalla Ahí lo tenemos Ahí tenemos La imagen Del dinero O de las subvenciones Que ha recibido La universidad De Bicei Directamente Señor Araujo Exacto Pero luego Bueno Son muchísimas Estas son unas poquitas Estamos hablando De 19 19 subvenciones Aquí estamos sacando Un pequeño extracto Porque no ha dado tiempo Esta tarde A sacar más Pero fíjense Que en la otra Captura de pantalla Que os he remitido Habíamos visto antes 5 millones Pero aquí son 2 millones O sea 2 millones más Directamente Al ministerio De finanzas Palestino Es decir Que España Directamente Da 2 millones A fondo perdido Al ministerio De finanzas Palestino Y no sabemos Que se hace Con ese dinero Por tanto Yo creo que tiene razón El señor Dalmás Cuando ha dicho Lo de genocida Y demás No iba desencaminado Porque realmente No sabemos No volvamos Con lo de genocida Porque Pedro Sánchez No es ningún genocida Hay que decirlo así Bueno Pero está financiando Aquí Bueno Está financiando Pero un genocidio Es una cosa mayor Bueno Pero no sabemos Si este dinero Se ha utilizado Para lanzar cohetes Sobre Israel A lo mejor Ha sido utilizado Para Como no lo sabemos No le llamemos genocida A lo mejor Yo me hago cargo De lo que digo Le digo sinceramente Ya ya Pero luego Luego el programa Pues es responsable De todas las Pero el programa Me gustaría Yo señor Don Gabriel Sí Vamos por partes Vamos a sacar El organigrama Donde sale El hermano De esta señora Como Uno de los decanos Ahí lo tenemos Amigos Es uno de los decanos Así no lo ponen Es el tercero Exacto Por la derecha Por mi derecha O sea A ver si lo Ahí lo tenemos Yacid El Rifai Directamente Sí pero Este es el hermano De la ministra ¿No? Sí pero viene con trampa Porque él ahí No sé por qué se pone Ese no es su verdadero apellido La pregunta es ¿Por qué se ha cambiado Ahí el nombre Este señor? Porque realmente Él es Se llama Yacid Abed Riego Nacido en Valencia Igual que su hermana ¿No? ¿Por qué se ha cambiado Ahí el apellido? Es que eso es lo que No se entiende ¿No? Realmente es Yacid Abed Riego En otra En otra captura A ver si Así nos ponen La captura Donde directamente Lo pone Sí lo he marcado ahí Con rojo Ahí lo tenemos Amigos Ahí tenemos la captura Donde es Yacid Abed Riego Directamente Claro claro Es el hermano Es el hermano Ellos El padre es médico También de ahí de Valencia Entonces ahora le voy a hacer La pregunta del millón El gobierno de España Mete a A Sir Arrego Sir Arrego No es nadie Intelectualmente No es nadie Para que sea ministra De nada Que tiene Una relación Muy estrecha Con el decano De una universidad Que está En Gaza Esta universidad Está No Está en Birseid En Palestina En Birseid Birseid Pues no sé Sinceramente Donde está No he dado tiempo A investigar Pero la cuestión es Que por medio De esta universidad España Da un montón De dinero De subvenciones Sin ningún tipo De control Exactamente Es el problema Porque yo hace unos días También puse un tuit Con respecto Al artículo 14 De la ley De subvenciones Que ese artículo Pues parecería Que nadie Es el artículo El gran olvidado ¿No? Este artículo Permítame leerle Nada más Que algo Lo vamos a poner En pantalla El artículo 14 De obligaciones De los beneficiarios Que lo pongan En pantalla Mientras habla Vale Perfecto Pues simplemente Que tiene la obligación De cumplir el objetivo Ejecutar el proyecto Que normalmente Ese dineral Nunca se vigila Si realmente Se ha cumplido el proyecto Ponen cualquier cosa De lo más absurda Que la página web Que el libro Que la revista Y tal Y luego Al final No hacen nada Y se lo quedan ellos Justificar realmente Al órgano concedente De la entidad colaboradora El cumplimiento De los requisitos Comunicar al órgano Concedente De la entidad colaboradora La obtención De otras subvenciones Ellos no comunican Nada Reciben subvenciones De un lado De otro De la Generalitat De aquí De aquí Del Ministerio De Asunto Económico Reciben De todos los ministerios Y no comunican Nunca comunican Cuando reciben Esas cuantiosas subvenciones ¿No? Por cierto De hecho Hemos enterado también Que Neutral Ha recibido Un dineral También de diferentes Subvenciones Justamente Ante las elecciones 350 mil euros Ni más ni menos Gracias a Guillermo Rocafort Que ha hecho Esa averiguación Hay que acreditar También Con anterior De dictarse La propuesta Que se haya Al corriente El cumplimiento De las obligaciones Tributarias Que esto La mayoría De los entramados No están Al corriente De sus obligaciones Disponer De los libros Contables En fin Bueno Todas esas obligaciones No se cumplen Digamos No están vigiladas Por la administración ¿No? Se da dinero A fondo perdido Y fuera Y ya No hay ningún tipo De interés En saber El destino final Por eso Es muy preocupante Este dineral Que está yendo A Palestina ¿A dónde está yendo? ¿Qué es lo que está financiando? Porque estamos viendo Que hay ayuda humanitaria Hay ayuda internacional ¿Por qué tanto Tantísimo dinero? Directamente Al Ministerio de Finanzas Palestino Cinco millones Eso es muchísimo dinero Y luego A las universidades Cuando tenemos Nuestros alumnos En PISA Pues de los últimos Lo tenemos De los peores ¿Cómo es posible Que estemos Nuestros alumnos En estas condiciones Y estemos dando El dinero así Regalando las manos Es puerta ¿No? Pues no Gavidad Ojo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y desearle Feliz Navidad Y próspero año nuevo Igualmente Queridos amigos Un feliz año Feliz Navidad Cuídese usted mucho Muy rápido Señor Jara Esto es increíble O sea Vamos a ver El dinero público De los españoles Debe gestionarse Con talento Con cabeza En defensa De los intereses De los españoles Para que haya Mejores bosques Policía O los intereses Internacionales De la nación Entonces Si realmente El gobierno De España Desconoce Para que da Ese dinero Es una Gestión Inepta Torpe Negativa Para nuestros intereses Y si lo sabe Y lo oculta Pues es Una gestión Capciosa Lo cual Hay que exigir Transparencia Y es un camino Donde Nos vamos a topar Con el muro De Pedro Sánchez Una vez más Contra seguridad He podido ver Que Virsay Está a 10 kilómetros Al norte De Ramala Y está en Cisjordania No es Franja de Gaza A día de hoy Lo cual no significa Que O sea Ni una cosa Ni la contraria Es decir Que Lo cierto es que Los intereses De este gobierno A nivel personal Están trabados Con Palestina No con Israel Lo cual Abunda un poco En lo que ya hemos dicho A lo largo del programa La realidad De todo esto Es que Lo que estamos asistiendo Es a otra confusión más Porque si nos estamos En este momento Rasgando las vestiduras Por la concesión De este dinero Que es el origen De este dinero No sabemos Cuál es El destino Final Repito El destino Final De este dinero La realidad De todo esto Es que Siempre Desconocemos Cuál es En qué se ha empleado El dinero Claro Evidentemente Las subvenciones Y porque se ha descubierto Que Abel Rego Pues es el hermano De Sira Rego Entonces claro En este caso Pues evidentemente Ha saltado la noticia Y ha saltado la noticia Referente a este tema Pero es que sabemos El destino En la franja De Cisjordania En concreto Que se va A destinar Ese dinero Si ya El origen Ya es de dudosa Realidad Y de dudosa Conformidad El destino Es que no lo vamos A saber nunca Si ese destino Va a ser para causas Humanitarias O va a ser para otras Cuestiones Y ese es el verdadero Problema Que se está dando dinero Como se ha subvencionado Constantemente Y vuelvo A mi argumento anterior A grupos Evidentemente Que han estado Fuera de la ley A través De subvenciones Y no hemos sabido Nunca Nunca Cuál ha sido El destino final Que nosotros Por el cual Nosotros hemos entrado A ese dinero Con lo cual Estamos ante una Verdadera barbaridad En la cual Nos estamos subvencionando Y no sabemos qué En general Hay un problema Gordo siempre Con el dinero De la cooperación Internacional Porque es un dinero Que en principio Tenía que ser muy transparente Y no lo es No lo es No se sabe Y son miles de millones Los que se dan Pues porque Los gobiernos de turno Y desde luego Este con sus intereses Pues dan para causas Que en principio Pues parece que están Muy bien Pero que luego Resulta que nadie Hace un seguimiento De efectivamente A dónde llegan los fondos Por qué motivos Si se han gastado Como tenían que gastar Etcétera Y ahí Nadie pone demasiado Nadie hace demasiado Incapié No lo hace la oposición El gobierno mucho menos Y entonces al final Efectivamente Bueno Hace poco Nos acordamos O vimos Como el señor Sánchez Iba a Estados Unidos Y le daba Graciosamente A las fundaciones De Bill Gates Un montón de dinero Se supone Siempre Que son para causas Bien justificadas Pero quién hace El seguimiento De eso Y por qué De golpe y porrazo Se da tantísimo dinero Sin pasar por el parlamento Y con lo que cuesta Este dinero Ciento y pico 150 200 millones No son cantidades menores Y todo esto Sin embargo Se hace Porque sí Y no pasa nada Pues amigos La verdad Que es un auténtico Escándalo Seguiremos informando De esto ¿Dónde va el dinero Que llega a la universidad Del hermano De la ministra De infancia? ¿En qué se gasta Ese dinero? ¿Por qué llega Esas cantidades De dinero Tan altas? ¿Y por qué Poner a una Tipa Que no es nada Ni nadie Directamente De ministra De infancia Y bueno ¿Y por qué El hermano Se cambia el nombre Para que nadie Lo relacione? Seguiremos informando De esto Nos vamos a publicidad Pero ojo No se vayan Porque hay Escándalo En el Vaticano Directamente Amigos Y ustedes dirán ¿Por qué Otro escándalo En el Vaticano? Porque hombre Si es que estos De la agenda 2030 Son todos iguales Atención Que el Papa O el señor Begoglio Permite la bendición De parejas Del mismo Eso siempre Que no imite El rito Del matrimonio Atención A esta noticia Que la vamos A hablar Y también hablamos Igual que Sánchez Atacó a Israel Pues atención Que el Papa Pues acusa a Israel De terrorismo Si es que son todos De la misma escuela Del cártel De Puebla Del marxismo Cultural Los amigos De Stalin Pues dicen Todo lo mismo Todo esto Lo vamos a ver Después de publicidad No se vayan Amigos La presencia del colágeno En la composición En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación Normal de colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España Y estás orgulloso De tener sangre española Disfrutas de su cultura Su historia Su arquitectura Su idioma Su gente Sus aromas Para los que conocemos Nuestro pasado Para los que conocemos La verdad Y la belleza Alexandra DV Presenta una forma De hacer el regalo Perfecto Visita la web alexandradv.com Pulseguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso Perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición y dietética Titudinous 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 ¡Gracias!